En noviembre, con respecto a octubre, hubo una baja de más del 10% en la cantidad de basura que San Isidro entierra en Seamse, aproximadamente 2.300 toneladas menos de un mes al otro, que realmente es algo muy importante en términos de que San Isidro tiene una visión de futuro y apuesta a la reducción de basura generada para, obviamente, atender un tema en la agenda de gestión tan importante como es la sustentabilidad. Hay un plan intenso detrás de reciclaje y de recuperación que es aproximadamente, oscila entre 1.700 y 2.000 toneladas mensuales, que es lo que recuperamos entre chipeo, material de PET, aluminio, vidrio, que tiene que ver con todos los programas que el municipio tiene, tanto en poda sustentable como la gestión contenerizada de residuos en la vía pública, como así también los programas de reciclaje diferenciada en Santa Rita, los ecopuntos y todas las diferentes iniciativas que el municipio lleva adelante para reducir la cantidad de basura y reciclar la mayor cantidad posible. Más del 12% en un corto término, estamos hablando en escasos 30 días, lo cual quiere decir que hay buen, que esto agarra bien en la ciudadanía, que adhiere, que hay una cultura para esto, que es el cuidado del medio ambiente a través de la política de reciclado.